Bueno, la Diputación a través de su área de desarrollo local lo que trata es de impulsar lo que son las políticas de desarrollo dentro del territorio a la vez que ayudar a aquellas cuestiones que no pueden los municipios por sí solos llegar y que son competencias municipales. Además, lo que estamos tratando de elaborar conjuntamente son aquellas cuestiones que por la razón de subsidiariedad, por la cercanía con el ciudadano, podemos desarrollar mejor que otras administraciones para que se descentralicen, nos las financien adecuadamente y poder prestarlas en el territorio. Yo creo que ese es el modelo que en el medio rural está teniendo más éxito porque al final el que tiene la capacidad de dar la respuesta más adecuada y más rápida al ciudadano es la administración más cercana y son los entes locales.